del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor. Con la venia de la presidencia, una vez más quiero reiterar mi respeto y reconocimiento irrestricto a las Fuerzas Armadas de este país, que históricamente han trabajado a favor de todas y todos los mexicanos. Una vez más quiero decirles que el ejército de ayer es el ejército de hoy y será el ejército de mañana. Una vez más quiero decirles que si hay malos elementos, como se ha dicho, y malas acciones de algunos y de unos que se castigue, pero no podemos descalificar a una gran institución como las Fuerzas Armadas mexicanas. Los que hemos tenido la oportunidad de gobernar, y aquí hay exgobernadores, expresidentes municipales, saben que cuando hay un desastre natural o un sismo o problemas de inseguridad, a los primeros que se recurre para pedirles el auxilio es a las Fuerzas Armadas. Ahí están los ejemplos de los fenómenos hidrometeorológicos, donde el ejército con su plan DN3 inmediatamente acciona para apoyar a la población civil. Por supuesto, cada quien habla de acuerdo a su geografía política. Yo soy senador de Guerrero y en Guerrero se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas para dar el servicio de seguridad pública. Yo, para estar en esta tribuna y haber hecho propuestas que se aceptaron en el quinto transitorio, hice reuniones con organizaciones civiles, prestadores de servicios turísticos, por supuesto, todo lo que representa el turismo en varias ciudades de mi estado, y todos, el 80, 85 por ciento, me pedían que siguieran las Fuerzas Armadas dando este servicio. Porque cuando hay seguridad hay turismo, cuando hay turismo hay empleo y cuando hay empleo hay derrama económica para miles de guerrerenses. Por eso, a mí me queda muy claro que esa industria sin chimenea puede funcionar y se genera derrama económica cuando hay, obviamente, patrullaje y contención por la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Aquí quiero decirles que la buena política es buscar acuerdos, es, por supuesto, llegar a conclusiones. No se pueden las mayorías absolutas, pero sí se puede seguir encontrando y reencontrando el diálogo parlamentario para buscar las convergencias. Y, por supuesto, como dice mi amiga Silvana Beltrones, no podemos casarnos con el no o sólo con el sí, sino buscar el cómo sí. Por eso, en este trabajo parlamentario hemos hecho nuestras aportaciones. Y aquí ya se ha dicho darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el fondo económico para poder ya fortalecer de manera puntual en el 2023 las policías estatales y las policías municipales, sino de otra manera vamos a continuar en este debate. Y yo quiero también decirles, por supuesto, que no podemos caer en el debate extremo de hablar de la militarización, que yo respeto los puntos de vista, aunque yo no los comparta. Tenemos que hablar de la militarización de este país. Y para poder hacerlo requerimos policías estatales y municipales fuertes, con recursos, con capacitación, con depuración, obviamente de los cuerpos policíacos, de inteligencia en el trabajo que se requiere para contener a la delincuencia. Y esto se requiere con un fondo presupuestario que en este dictamen, por supuesto, ya está para su votación. Decirles también que la comparecencia del secretario de la Defensa, del secretario de Marina, de la secretaria de Seguridad Pública es un hecho en la comisión bicameral y es la rendición de cuentas que tanto hemos exigido en esta tribuna. Por supuesto, con la desmilitarización en los municipios, cuando, como en el semáforo, exista un semáforo blanco y ya tengamos policías municipales sólidas y estatales, se pueden retirar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles o bien ir a otras regiones del país donde se requiere mayor reforzamiento en temas de seguridad. Por este tema y otros temas, no hay manera de que las Fuerzas Armadas se retiren a sus cuarteles en el 2024. Entiendo el debate político, aunque no lo comparto en su totalidad. Por eso, termino haciendo un llamado a respaldar este dictamen que fue construido con la participación de distintos grupos parlamentarios y que establece claramente las tareas de supervisión por parte del Congreso de la Unión, las obligaciones financieras por parte del gobierno federal y las responsabilidades de los ámbitos estatales y municipales de gobierno. Por eso, mi voto será a favor de este dictamen. Es cuanto y muchas gracias.